¿Te imaginas mentiras? ¿Un clásico del teatro musical en México interpretado por hombres en maquillaje, tacones y vestido? Pues la nueva propuesta MentiDrags te fascinará. Aquí te presentamos al elenco masculino que interpretará Dulce, Yuri, Daniela y Lupita. Soy Iker Madrid y voy a interpretar el personaje de Dulce. Y las he admirado a todas. Estoy casi seguro que he visto a todas las actrices haciendo a todos los personajes. Y una parte increíble de la cultura drag es la imitación. Hola, yo soy Rogelio Suárez y voy a ser Lupita, cielo. Más de 10 años de mentiras, podemos seguir creando cosas. Cada función es una oportunidad para seguir creando cosas. Por supuesto que esto que estamos haciendo todos es un homenaje a todas las actrices y a todas las cantantes. Yo soy Anuar y voy a interpretar el personaje de Yuri. Realidad para cualquiera de nosotros. Yo además perteneciente a la comunidad gay. Yo no sé todas las canciones y las canto en todos lados y las ponen en los antros y las canto. Yo soy Per Soberanes y voy a estar interpretando el personaje de Daniela. Es un sueño hecho realidad, como lo decía Anuar. Eso es innegable. Yo también soy fan desde la primera vez que vi el musical. La vine a ver tantas veces que un día el señor Morris me preguntó Oye, ¿por qué vienes tanto? Y le dije un día de broma, pues para prenderme algunos de los personajes a ver si algún día me toco. Y respecto a los comentarios que recibió este proyecto en redes sociales por no contar talento de personas que se dedicaran al drag, responde. La obra de teatro va a ser cantada en vivo, como siempre ha sido. Va a ser en los tonos originales en los que está hecha la obra. Es decir, en las mismas pesituras, o sea, son agudísimas para hombres. Pues sí, primero hicimos una búsqueda entre la cual también había incluidas personas que se dedican al drag, personas que no se dedican al drag. Tienen raíces, tiene importancia histórica, cultural. Y nosotros en ningún momento queremos demeritarlo. Para esta obra en particular, con estos personajes drag, necesitábamos que cantaran, que actuaran y que pudieran hacer drag. Buscamos muchas referencias antes de una audición. Para finalizar, Morris Gilbert aclara que el musical Mentiras es una forma de divertir, entretener y sobre todo de ser inclusivo. Le doy aquí a nuestros actores, leo sus nombres, pienso en las aventuras que hemos tenido juntos. Hemos trabajado ya con la mayoría de ustedes en repetidas ocasiones. Y siempre me rindo ante el talento que existe en nuestro país. El talento artístico que hay en México es insólito. Ustedes no saben lo que es oír los ensayos de estos señores interpretando a estos personajes. No se puede creer auténticamente. El talento es enorme, gigantesco. Y bueno, nos sentimos muy bendecidos de tenerlos aquí en esta enloquecida aventura. Que estoy seguro que va a tener resultados brillantes. Con imágenes de Erick Pérez e información de Omar García, La Cuchara.